Báilame como si fuera la última Y ya sé que me sepasito que no sé Un besito, beso, besito, bebé Taqui, 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 ruta Báilame como si fuera la última Báilame como si fuera la última Dónde en el月 yo voy aenklar Báilame como si fuera la última Báilame como si fuera la última Báilame como si fuera la última Tamparo y c indio que desfavillé Báilame como si fuera la última En el primer primer segundo El último que sale en un tráez Abre un besito para que el gente no trabaje Y yo no sé lo que es que ya se sabe Porque yo quiero que no me quiera ganar Y muéllame como si fuera la última vez Y enseñame ese pasito que no sirve Un besito que el suave siento Taki, taqui, 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 rumbo ¡Woo! 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 ¡Woo!